Yo que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, muy buenas noches, estamos en este miércoles ya, día 21 de noviembre Y empezamos una nueva singladura, podemos decir, en este Cádiz Club de Fútbol de la temporada 2012-2013 Una nueva singladura con un nuevo técnico, Ramón Blanco Rodríguez Una nueva singladura para el Cádiz y también por supuesto para el submarino amarillo Que deja a uno de sus componentes, le cede el paso, ha sido un traspaso importante Donde creo que también ha conseguido un importante lucro ahí el director del programa Que mucho tiene que ver en este traspaso, don Antonio Díaz, muy buenas noches Buenas noches, Hugo ¿Ha venido con ese vestimenta italiana? Sí, estamos más solitos, ya Sí, pero yo sé que el 10% del corretaje... El traspaso, no el traspaso Pues hoy no lo ha dado el compañero, hasta la una menos cuarto estuvo entrenando el equipo Y sí, casi se nos pierde el informativo Todo, 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 todo Y ahí se lo advertiste ayer Con la prisa que él siempre metía a todo el mundo Y ahora yo digo, vale, 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 bien empezamos, le digo Pero ayer se lo advertiste Ayer se lo advertimos y nada No iba a haber paños calientes aquí Hoy lloviendo y hasta la una menos cuarto allí Terminó el entrenamiento a la una menos cuarto Hemos salido allí la una y media Un entrenamiento, Antonio, que bueno... ¿Cómo está el personal? Eso te iba a decir, empezó el entrenamiento todos en el gimnasio Estuvieron todos allí con el físico, con Jorge Amar Estuvieron unos 15, 10 o 15 minutos Salieron al terreno de juego, al número 4, arriba Y comenzaron a trabajar todos Pero... Eso de todo, Antonio, tiene un doble sentido porque... Bueno, menos los tres chavales de la cantera Polo, Víctor Ledema y Sergio Que estaba abajo, que le han hecho la... Al que le decíamos una prensa de recuperación a los tres A los tres Y arriba, pues, la buena noticia es que Belencoso empezó a correr con zapatillas Después terminó haciendo... Sí, pero antes te decía, Antonio, lo del tema de todos Porque antes algunos jugadores hacían trabajos diferenciados Unos iban al gimnasio, otros hacían... No, 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 sí, han sido todos Estaba todo en el grupo Sí, que a mí me gusta eso, ¿no? O sea, que es bueno que ahí lo vemos todos Había buen ambiente Hombre, no gusta nunca que ese sea un entrenador Pero ellos son conscientes, son profesionales Y saben que se están jugando mucho, ¿no? Y ahí, después de salir del gimnasio Estuvieron ahí con una charla con los técnicos Estaba Ramón Blanco, estaban todos los técnicos allí Y ahí vemos a... A la secretaria técnica plena A la secretaria técnica completa Que estaba allí en el Rosal Sentado Y los dos técnicos Ramón Blanco y Paco Baena Y lo bueno es que Trabajaron todos Aunque Belencoso comenzó corriendo Después cuando ya los jugadores Hacen otro trabajo específico Se ponen a correr carreras continuas Carreras continuas con zapatillas Y luego se ponen las botas de taco Ese Belencoso Y Nico Varela Hace lo mismo Pero está todo el tiempo Está corriendo con zapatillas Y la noticia, digamos así, indesagradable Es que Indiano se tiene que retirar Se retira con una... En el bicefemoral Tiene una molestia Y le ha mandado el doctor Lo vio Martínez Villar Al momento que estaba allí En las instalaciones Y lo ha mandado a Dadisa Para que se hiciera unas pruebas Pero él no sabía Si se lo iba a comentar al entrenador Y no sabía si iba a poder estar aquí Una cosa importante, Antonio Estamos viendo Están trabajando en el campo De ese sepe sintético Sí, ahí se pasaron Hubo un momento Empezaron en el campo 4 todo Pero hubo un momento Que Jorge Amar El preparador físico Mandó a todos Para hacer un trabajo Tiene un porqué Y ahí vemos Para no perjudicar Para preservar el sepe natural Del campo número 4 Creo que una medida Que nosotros habíamos hablado Que era eso de Se rompía mucho el campo Y ahí vemos Es Samuel Que está con Belencoso Que está corriendo Belencoso que hizo ese trabajo diferenciado Y ya sí Para otros trabajos más suaves Que no castiguen tanto el césped natural Se puede hacer ahí Si tiene ese Siempre Ramón hablaba aquí De la intensidad del entrenamiento Y la verdad es que hoy Yo he visto esa misma intensidad O sea que es fuerte Es que los jugadores Yo que sé Entrena con mucha intensidad ¿No? Me he visto pegando muchos gritos A Ramón Ordenando muchas cosas Muchos disparos a puertas O sea Pero a puertas A puertas Sí, sí, sí Hoy la verdad es que se han visto muchos holes ¿No? Y eso también No sé Todo es positivo Y él es ahí en primer plano Mandando Hablando con los jugadores Y Yo lo que espero O sea que de verdad Que de verdad Cambie todo esto ¿No? Que es lo que más deseo A Ramón Porque Se lo desea todo Igual que se lo deseaba Alberto El fútbol tiene Tiene estas cosas ¿No? Tiene una cosa negativa Que es la moral del equipo Que está muy baja Pero tienen Tiene lo positivo Que cuando llega un técnico nuevo Los futbolistas Ya por inercia Y ellos saben Que todos parten de cero Hugo Eso lo saben todos Incluidos los porteros Ahí parten todos de cero Y será Yo no sé Que es lo que decidirá El técnico Sobre la portería Si continuará Con Bernabé De momento O volverá A Ulestia No sé lo que hará Porque eso Es él El que lo decide Yo pienso Yo personalmente Pienso que va a continuar Bernabé Porque sería Yo que sé ¿No? Eso de decir Llega y lo quita Cuando Ha estado en dos partidos Le han marcado un gol El de Albacete Y En que ranza Contra Rodas Pero esa es Tu opinión particular Lo que pasa es que Es mi opinión Yo no sé Que decide El entrenador Porque como bien dice Todos parten de cero Lo que pasa es que Dieguito Moque Y el propio A Ulestia Lo conoce Un año más De que Ramón Haya estado Observándolo Y viendo Cuáles eran Sus cualidades Lo que sí te digo Lo que sí te digo He visto a un A Ulestia De verdad Distinto Trabajando Todo Lo he visto Distinto No sé por qué Ya ha hablado Ramón Ha hablado Alessandro O sea No sé He visto Un A Ulestia Distinto De verdad Es importante Para mí Es muy importante Importantísimo Recuperar A Ulestia A Ulestia Del año pasado Eso puede ser Clave Para el futuro Del Cádiz Es que Los equipos Y sobre todo Ahora cuando Partes de cero Aunque ya llevamos Trece partidos De liga Justamente Es afianzar Lo que es La base El equipo Se va estructurando Desde la portería Con una buena defensa Un centrocampo Que tenga Buenas ideas Y sobre todo Unos delanteros Que culminen Todo ese trabajo Creo que Pero que lo primero Es La portería cero Creo que Es fundamental En principio Para comenzar Porque si ya Empezamos Con dudas Atrás Esas dudas Se van transmitiendo Entre líneas Fue lo que pasó A principio de liga Esas dudas Que se convirtieron Esto que es Eran lagunas No eran dudas Eran lagunas En la defensa Era horrible Y eso se ha Arreglado Vamos a escuchar También A una persona Muy autorizada Dentro del vestuario Del Cádiz Club de Fútbol Ni más ni menos Que Pablo Sánchez El capitán del equipo Ese buque insinia Que cuando presentaban Este proyecto Se hablaba De que Pablo Sánchez Iba a encabezarlo Bueno En la plantilla No teníamos Ni idea De la decisión Que iba a tomar El club Nada más saberlo Pues nos sorprende Porque es un entrenador Ya Tiene Muchos años De experiencia En el mundo Del fútbol Es un entrenador De la casa Y por lo tanto Pues Bienvenido sea Nosotros Estamos Pues aceptando La decisión Del club Y desde que es Entrenador nuestro Pues vamos Con él a muerte Y el fútbol Son resultados Y desgraciadamente Pues Cuando ocurre Una racha negativa Pues el primero En salir Es el entrenador Y el club Pues busca un cambio Y bueno Nosotros Estamos para acatar Ese tipo de decisiones Y para Para hacer las cosas bien Y bueno Siempre es un aliciente Para la plantilla Para Para empezar de cero Para que todo el mundo Se Se ponga a punto Y bueno Y hacer las cosas bien Todos juntos Bueno Nosotros Yo personalmente Como capitán Pues tuve La 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 opción De hablar con Con Gauchi Y días Días después Del partido Contra Albacete Me pidieron la opinión Yo dije Lo que pensaba Y mis compañeros igual Y eso queda Queda dentro de Del club Dentro del vestuario Bueno Una vez cambiado El entrenador Nosotros vamos A muerte con Ramón Con Paco Con Jorge Con los que han llegado Bueno Nosotros somos Los principales responsables Siempre Sea quien Sea el entrenador Y Asumimos nuestra Nuestra responsabilidad Sabemos que Al final Los que saltan al campo Y los que Juegan los partidos Somos nosotros Y El cuerpo técnico Está para Para ayudar Bueno pues El día de ayer Fue muy difícil Fue un día complicado Porque Se fueron Tres personas Con las que hemos Trabajado Desde pretemporada Tres grandes profesionales Y sobre todo Tres grandes personas Bueno La palabra de Ramón Pues está claro Que es todo optimismo Es Que se puede Que 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 él viene aquí A ayudarnos Y nosotros Vamos a ayudarle a él Y vamos a Él va a intentar Pues sacar más rendimiento De nosotros Que Que el equipo Pues Coja confianza Y Y Bueno Y exprimirnos ¿No? Si Un poco más Y ya Pues Sacar el máximo De esta plantilla ¿No? Para Para ir para arriba Está claro Que Ha caído el entrenador Pero esta plantilla Tiene Muchas cosas que decir Y ahora La espada de Damocle Está sobre los propios Fútbolistas Sobre ellos La verdad Que tienen responsabilidad Son profesionales Y así Lo ha dejado claro Pablo Sánchez ¿No? Pero igualmente Por fuera Otros jugadores También lo dicen Y Y saben Ellos son conscientes Que esta nave La tienen que levantar ellos Efectivamente O sea Siempre se rompe la cuerda Por el lado más débil Como dice Antonio Es El banquillo El entrenador Pero los futbolistas También tienen que poner De su parte Su futbolista Tiene que también Sacar esa casta Sacar esa personalidad Creo que este equipo En ese caso Lo que hemos visto De esta plantilla Hasta ahora Que han pasado Unos cuatro meses Podemos hablar Desde que comenzó La temporada No hemos visto Jugadores que se erijan Con esa Que haya personalidad En el campo O sea Hay buena intención Indiscutiblemente Se trata de un plantel Se trata de un plantel Donde Hay pocos reproches Que hacerlo Porque corren Trabajan Luchan Pero Hace falta otra cosita Que es Hacer las cosas Con orden Y con disciplina La verdad es que No se puede decir Cosas muy buenas De esta plantilla Es la realidad Ahí están los resultados Y ahí está Lo que estamos viendo Yo espero Yo sé que Es un trabajo muy difícil Mucho trabajo El que tiene Ramón Blanco Y su equipo Para sacar esto adelante Pero Aquí lo único que vale Es ganar Y ganar Como he dicho muchas veces El domingo es Si Jaugo Un equipo que sí Que ha ganado en Albacete Que está por encima del Cádiz Con 20 puntos Y tal Pero te invito de una cosa Ha ganado solo un partido En casa Al Betis Le ganó 5-2 Al Betis B Que está semicolista O sea Que Por lo tanto En casa El Cádiz lleva dos años Que ahí Que ha perdido Y de forma lamentable Por el año pasado Creo Recordar que ganaba 0-2 Y al final se perdió Aquel partido Que fue lamentable Y el anterior igual O sea Por lo tanto Este año A ver si se rompe Esa maldición Del San Pablo Empiezan ahora Los tópicos Se dice que A entrenador nuevo Victoria Segura Esa era una Pero bueno Esperemos que este tópico Sea típico Y que en esta ocasión Pueda conseguirse Un buen resultado Sobre todo Porque Tiene que levantar La moral del equipo Levantar la autoestima Del futbolista Uno de los que va A volver Ya no solamente Con un nuevo entrenador También porque Cumplió un partido De sanción Es el congoleño Wilfred Moque Él es el comodín Del equipo No sabe ahora mismo Donde lo tendrá Situado Ramón Blanco Pero le está dispuesto Para dar todo Lo que él pueda Sinceramente Sí No me lo esperaba Porque claro Yo leía un poco La prensa Y he visto Los nombres que he visto Bueno De lo que he leído yo No vi su nombre Aparecer Pero cuando Anoche O sea Al día anterior De que llegara Cuando vi que era él Pues estaba sorprendido Yo creo que como muchos Buena La verdad es que Yo creo que hemos estado Hablando con los compañeros Sobre todo hoy Porque ayer Fue una sesión suave La sesión ha sido muy buena Con mucha intensidad Y a mí personalmente Me ha gustado mucho No, no he hablado con él Yo de momento Me estoy situando Donde venía jugando Ya si Si me Si me conveniente Comerme de puesto Ya supongo que me lo dirá Pero de momento Estoy actuando Como lateral derecho Y ya está No hemos hablado Sí, la verdad es que Llevamos dos años Que ahí no conseguimos ganar Es un campo complicado Lo sabemos todo Porque bueno Hay un campo Que no sé cómo estará De condiciones Pero aprietan Y nada Yo creo que ya toca Salir a ganar el partido Porque venimos Una racha bastante negativa Y que sea ahí O que hubiera sido En otro campo Tenemos que ir ahí A morder Está claro Pues no te lo puedo decir Yo creo que si lo supiéramos Hubiéramos resuelto eso Pero Es verdad que el equipo No ha dado Todo lo que Lo que podía dar Y eso nos ha costado Un mes Digamos De competición Porque no hemos ganado Ningún partido Y yo creo que Sobre todo puede ser Es mi impresión Que anímicamente Quizás pues Había algunos Que estaban ya De bajón Yo creo que la gente Motivada está Yo creo Lo que pasa es que Por una cosa o por otra Empezamos los partidos Casi todos los partidos Igual Excepto a partir De la sete Pero va siendo Perdiendo Y tienes la sensación De decir Otra vez Vamos perdiendo Y tenemos que remontar Y a algunos Pues quizás eso Le pesaba Le pesaba Algunos Él habla De una tercera persona No se hace cargo De que estaba De bajón Anímico Seguramente Él no lo tenía Sí A lo mejor No lo tenía Y la verdad Es que Él Lo demuestra Él no está O sea Anímicamente Lo he visto yo En plan positivo En todos los partidos Que ha jugado Y cada vez que hablaba Lo que pasa es que La imagen que daba El equipo No era digamos La que daba él Bueno Hay que ver Ramón Donde lo coloca Si en el lateral derecho O en ese Por delante de la defensa Cuando empezó Como libre Habrá que preguntarle La alineación No lo sé Donde lo va a poner El viernes El viernes se la preguntamos Cuando de la lista De expedicionarios Hablando de Lesiones El indiano Se tuvo que retirar Tuvo Belencoso También con algunos problemas En el ligamento De su rodilla Nico Varela Con sus problemas También los chicos Del Cádiz Vea Los que Como decíamos Al principio del programa Le decíamos Una pronta recuperación Apolo A esa desafortunada Lesión de Víctor De esos ligamentos cruzados Y sobre todo También a un hombre Que estaba a punto También de entrar En la primera plantilla Como es Sergio El lateral derecho Que lo está haciendo Fenomenal Las dos últimas La temporada pasada Y en lo que va de esta Y que también había Una cierta opción De que Ramón Pudiera contar con él Con lo cual Hugo Hablando de eso De canter y todo He visto a dos futbolistas Como están entrenando Habitualmente también Mucho Tía con ellos Que es Diego Que lo mismo juega Lateral izquierdo Diego González Sí De lateral izquierdo Delantero centro Lo está haciendo De lateral izquierdo En los entrenamientos Lo he visto Situarse Y le he visto Muchas cosas Muchísimas cosas Muy buenas La talla Puede ser Yo que sé A mí me causa Muy buena impresión En ese futbolista Ramón sigue Poniéndole en esa posición De lateral Y José Mari Cada día lo veo yo mejor O sea Lo he visto chocando A José Mari Con Raúl Ventosa Que mide un 1,20 y tanto Y él que Y ahí chocó Vamos lo tiró Normal Chocada Ya sabes Que salió Pero que no No se arruga Y técnicamente Todo lo que hace Muy bien Hablando de lesiones Vamos también a saber El parte En este caso De nuevo médico De la entidad amarilla Miguel Ángel Martínez Villar Doctor De nuevo Con faena En el Cádiz Club de Fútbol ¿Cómo ha sido su llegada? Pues Circunstancial Es decir En este caso El médico Con mi compañero Nono Había dimitido Y El preparador Que yo conozco A Jorge El preparador físico Que en el momento Que estaba Estaba en el Cádiz A instancia De la presidencia Y de Y de Ale Que se pusiera En contacto conmigo Y Yo creo que estoy En el mismo caso Que Ramón Blanco Que no le podemos decir Que no al Cádiz Y Bueno Pues aquí estamos Empezando Tengo tiempo Y Las condiciones laborales Fundamentalmente Que es lo que yo Siempre pido En esto Han sido Totalmente respetadas Tanto por Por Floro Como por Ale Y Muy bien Tenemos tres del B Uno que se rompió Que es Víctor Que se rompió El domingo No Es que este Víctor Estaba ya operado Hace un año y medio Dos años También ya lo habían operado Y parece ser Que Bueno Pues es que se le ha roto La plastia O no Se ha roto totalmente O parcialmente En principio A mi la impresión Que me da Es que Está rota Y que Que posiblemente Tenga que pasar por el quirófano Y luego los otros dos Uno es un menisco externo roto Que es el de Polo Y el otro es Sergio Que también tiene el menisco interno Si es un artroscopia Y que yo en principio A lo mejor Polo La recuperación es un poquito más lenta Por ser el compartimento externo Y en el otro Una menisco patina interna Lo normal es que no esté funcionando Y de la primera plantilla Belencoso Bermude Fal Tomás En principio Todo bien Golpes Contusiones Sobrecarga En el caso de Belen Una sobrecarga En el ligamento colateral externo Del domingo Yo creo que Culpa del campo El campo Estaba hablando Porque El agua que ha caído Ha caído Para todo el mundo Y al final Termino Termino el partido bien Pero Al día siguiente Por la mañana El mismo vestuario Ya comentaba eso Y bueno Pues ya le hemos hecho Los estudios pertinentes Tiene una sobrecarga Del ligamento colateral externo Y Y bueno Está ahí corriendo Y está totalmente Para el domingo estará Contusiones Bueno ya hablaremos ahora Con Con el míster A ver que es lo que Si prefiere Lo que él prefiera Depende de Pero en principio Está corriendo Y está trotando Él ha dicho Hoy que está disponible Él mismo No lo ha manifestado Pues que le salga Contusiones Y tú sabes ya Antonio Pues que le salga Todo bien En el Cádiz Y que nos veamos otra vez A ver si somos capaces De ver la segunda división O primera Antonio que no salga Es una Bueno Me he quedado impresionado De las instalaciones deportivas De una cosa impresionante Y me he quedado impresionado Más todavía Con las instalaciones Del Carranza Y nosotros no nos merecemos Tenemos que estar arriba No podemos mirar A los equipos de la provincia De la matrícula Impresionado con la instalación Impresionado con el estadio Ya hace tiempo Que no iba Hace tiempo que no iba Tuvo que poner el GPS A Miguel Ángel Parece para llegar Rosal Pero de todas maneras Lo que decimos Estas instalaciones Modélicas Que equipos de primera división No las tienen Este estadio Que indiscutiblemente Equipos de primera división No lo tienen Esta afición Que equipos de primera división No lo tienen Esa que está quemada Pero resulta Que todo esto Parece que En vez de ser Un aliciente Es como si resultase Una loza Una loza Un peso Ese es el efecto contrario El efecto no deseado Pero bueno Eso lo está haciendo En nuestra plantilla Cuando usted trae Una plantilla buena Como fue la de Xavi Grafia Con jugadores como Togelli Fleurkin Befar Se salieron Y se ascendió Ahora que hay que hacer Una plantilla Muy muy superior A la del resto Para conseguir el objetivo Es más o menos lo que está Sí, sí, sí Porque hay jugadores Muy buenos Que han venido Pero que no Que cuando se ponen El escudo del Cádiz Y la camiseta amarilla No sé qué pasa Pero desgraciadamente No dan el nivel Que de ellos se esperaba Esperemos que a partir de ahora Se pongan las pilas Que las cosas Y sobre todo Los resultados Acompañen Porque muchas veces Hay que prescindir De ese buen juego De esa filosofía De la brillantez Lo importante aquí Es lo práctico Y lo práctico Es ganar partido Y nosotros Como somos prácticos Pero también nos ha llegado el tiempo Nuestro realizador Nos está dando la orden Mañana nos vemos Jueves Ya empezaremos a mirar Ese partido ante la Sica Que tenga una muy buena noche Maldito para los artistas Y este color Sin embargo Es gloria Bendita para los cadistas